Subo, subo, nunca bajo, nunca en casa, siempre viajo Esto es vicio, no es trabajo, me importa todo un carajo Se creen, Pablo, sos payaso, yo también Pablo, Picasso Deprecio, penas, yo rasgo, tengo a curta, tu anel brazo Tuelo como una estampida, mira Como la bomba irá encima, mira No despido en la barriga, mira La muerte nunca se olvida, mira Delincuencia no es salida, mira No hay trabajo ni comida, mira Mi sombra está deprimida, mira Camino y no camina, mira Subo, subo, no es rival, solo un techo de cristal Que divide lo mundano de lo celestial, de lo espiritual Clavo ese puñal, fíjulo de sal, abro un portal, la otra dimensión Siempre deprimido, pero sí estoy bien Encontrar a mi cuerpo dentro de un ocayan Con un ramo en la mano y un tiro de la sien Un tiro de la sien, un tiro de la sien Dormiré en silencio porque el silencio hace demasiado ruido Me paso las noches despierto y el resto del día la paso dormido No parezco un vampiro, ¿qué es lo que nos refiero? Estoy de viaje, viajes de Shigiro No lo digas casi sensei Tengo el ojo de esa ni me acuerde Tu habla como una estampida, mira Como la bomba y no se llama, mira O despido en la barriga, mira La muerte nunca se olvida, mira Delincuencia no es salida, mira No hay trabajo ni comida, mira Mi sombra está deprimida, mira Camino y no camino, mira La muerte nunca se olvida, mira La muerte nunca se olvida, mira